Bueno, a mí me han invitado a hablar de un tema que está muy relacionado a lo que es la inocuidad de alimentos para animales, que ver cómo se puede ayudar para tener mejor calidad de alimentación animal y cómo podemos evaluar que esa calidad del alimento sea buena. Bueno, yo voy a hablar de biomarcadores de exposición a micotoxinas, que son unos contaminantes naturales que encontramos producidos por hongos en los alimentos, y bueno, que nos están causando graves problemas en la economía, tanto nacional como internacional. ¿Cuáles son algunos de esos problemas que causan estos hongos? Son problemas agudos en los animales, porque es raro que haya una intoxicación aguda y muerte del animal, pero sí menor crecimiento, menor conversión alimentaria, otras enfermedades que puede tener el animal. Y una cosa bastante problemática en este momento es la transferencia de estos metabolitos tóxicos, por ejemplo, a la leche. Entonces, la leche es consumida por los niños y que son más susceptibles a la intoxicación por estos metabolitos. Entonces, bueno, del animal pasaría al humano. Entonces, hay que tratar de tomar estrategias para prevenir esa situación. Por último, ¿cuáles pueden ser algunas de esas estrategias para prevenir? En la universidad estamos trabajando activamente en estrategias a nivel precosecha, a nivel almacenamiento y también a nivel procesamiento. Estamos trabajando sobre biocontrol para tratar de reducir estos contaminantes en los productos agrícolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!